Buenos días, lunes veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Ultimatums que vencen. En su última reunión, el gobernador cruceño, los cívicos, el rector de la universidad pública y otras organizaciones afines que insisten en realizar el censo de población y vivienda en el primer semestre de dos mil veintitrés, fijaron dos plazos fatales para el gobierno. Uno, que venció el pasado viernes y que se refiere a la información que debían recibir de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y el segundo, que vence este sábado 3 de septiembre para que sea abrogado el decreto 4760 que fija la realización del censo hasta junio de dos mil veinticuatro. Con el propósito de recordar esos ultimatums, los organizadores de dos paros anuncian para este lunes a las 15.30 una reunión en la que convocarán de modo urgente a otra reunión en la que podrían definir si van a un paro de 72 horas o por tiempo indefinido o si se inclinan por un cabildo u otras medidas de presión. A paso firme, el censo avanza. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó este fin de semana que el trabajo de socialización del Censo de Población y Vivienda realizado desde el pasado 8 de agosto en 10 ciudades capitales más el alto, finalizó el viernes pasado sin que se hayan recibido observaciones de fondo de quienes participaron en estas reuniones. Se ratificó que en las diez mesas se coincidió en que el desarrollo del censo debe ser técnico, sin interferencias políticas, destacando que en seis de ellas se apoyó un cronograma que desembocó en el censo el año dos mil veinticuatro. Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que la Cepal, uno de los organismos internacionales que acompaña el proceso censal, declaró que es inviable hacer el censo en dos mil veintitrés, como pretende el gobernador cruceño, que dicho sea de paso, no presentó una propuesta seria y formal, apenas unas hojitas con recortes de periódico, dijo Alcón. Respecto de cuándo entregará al INE la información solicitada vía ultimátum por Camacho y sus afines, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que lo hará entre este lunes y martes, ya que el proceso de socialización finalizó recién el viernes pasado, recomendando al gobernador cruceño que en lugar de pretender fijar fechas, presente al INE una propuesta de cronograma completa. Lío por Adepcoca en su quinta semana Incertidumbre, cansancio y angustia dominan el ánimo de los vecinos y comerciantes de las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, ante la perspectiva de que esta nueva semana también venga plagada de violentos enfrentamientos, tal como sucede desde hace casi un mes. Luego del agitado jueves pasado, en el que hubo marcha de un sector y vigilia del otro, además de un nuevo intento fracasado de diálogo, el dirigente Freddy Machicado informó que este lunes, su sector, volverá a reunirse en asamblea en el mercado de Villa Fátima para definir nuevas acciones para continuar exigiendo el cierre del mercado de Villa El Carmen, a cargo del dirigente Arnol Alanes. A propósito del sector de Alanes, entre sábado y domingo no generó ninguna novedad informativa, aguardando por ahora la respuesta del Ministerio de Desarrollo Rural sobre su pedido de que se les restituya el mercado de Villa Fátima. Eso, y la espera por un nuevo llamado al diálogo. El ministro y el mercado A propósito del conflicto de ADEPCOCA, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, explicó este domingo que cuando la ley de la coca se refiere a un mercado, no es a un edificio, sino a un intangible. Según la autoridad, el mercado es el ámbito en el que realizan sus transacciones productores y compradores, por lo que las transacciones de hoja de coca pueden hacerse en cualquier punto del Departamento de La Paz, ya que todo ese territorio es el mercado autorizado por la ley. Según el ministro, la condición es que los productores de coca estén autorizados como establece la norma. Asimismo, el ministro González no descartó que el gobierno pueda permitir la transacción de hoja de coca vía digital entre productores y compradores, prescindiendo de edificios y de que la coca pase por Villa Fátima, autorizando que un productor de yungas tenga la posibilidad de cerrar trato con algún comprador de cualquier punto del país y pueda transitar con su coca pasando por los controles legales respectivos. No hay efecto rebote, ni tampoco es de rebote. Este fin de semana, el ministro responsable del área económica, Marcelo Montenegro, informó que el crecimiento de varios rubros, la inflación controlada, el repunte de las ventas y la confianza en el sistema financiero son las señales inequívocas de que la economía boliviana está en proceso de reconstrucción. Descartó que se trate de un efecto rebote, sino más bien son las iniciativas y esfuerzos desplegados por el gobierno nacional para impulsar sectores económicos, en especial el de la construcción del mercado, el transporte, la manufactura, los hidrocarburos y la minería. El ministro Montenegro ejemplificó el buen momento, refiriendo que las ventas y servicios en restaurantes creció 26% respecto de julio del año pasado, pasando de 241 a 270 millones de dólares. Entre tanto, el transporte aéreo creció 130% en similar periodo, trepando de 96 a 192 millones de dólares, mientras que la hotelería tuvo un 44% de crecimiento. Por último, los depósitos bancarios crecieron 7%, mientras que la cartera de créditos avanzó por ciento, con una mora de apenas 2% en el sistema bancario. Madcovit y el universo Camacho El empresario Esbonco Madcovit, detenido el pasado viernes por incumplir el pago de una deuda laboral por más de 586 mil bolivianos, tras un largo juicio que perdiera con sus ex trabajadores de la quebrada empresa en bases de Santa Cruz S.A., fue presentado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como una nueva víctima de persecución política e intimidación por parte del gobierno del MAS. Sin embargo, el abogado de Madcovit, Diego Cabrera, explicó que Madcovit tenía esa obligación y no la cumplió, debiendo ahora cambiar la estrategia de su defensa jurídica para que Madcovit pague la deuda, para recuperar su libertad o para que el trámite, el uso de los fondos en custodia judicial que tiene la empresa quebrada por Madcovit en el año 2009. Por otro lado, dijo el gobernador Camacho que es una barbaridad que no se le permita a Madcovit acceder a la salud, cuando en realidad el juez laboral ordenó este sábado la intervención inmediata de Esbonco Madcovit en un centro hospitalario privado. El empresario Esbonco Madcovit Flake, apresado por incumplir el pago de beneficios sociales a sus empleados, es padre del presidente de la Asamblea Departamental Cruceña, Esbonco Mankovit Rivera, miembro del partido político del gobernador Camacho. El Illimani se quedó con uno. El comandante de la unidad de bomberos, Santo Fagasta, confirmó este domingo que luego de más de 19 horas de trabajo lograron rescatar con vida a uno de los dos escaladores bolivianos que ascendían al Illimani y que cayeron a un precipicio de 15 metros de profundidad, mientras que el otro joven pereció en el lugar. Javier L.A., de 19 años de edad, salvó la vida gracias a que cayó sobre la mochila que llevaba en su espalda, quedando con heridas de consideración, por lo que fue llevado a un centro de atención médica, donde ahora se encuentra fuera de peligro, mientras que su compañero Luis L.B., de 28 años, murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras la caída, siendo trasladado a la morgue de la paz. En el mundo, la cola de Pelosi. A un mes de la visita de la presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán, este domingo, dos buques de guerra de Estados Unidos, el Antietang y el Chelsea Lords Ville, maniobra que puso en alerta al gobierno de China, que instruyó a su armada a hacer seguimiento a ambas naves. Se trata de las primeras incursiones de este tipo desde que China realizara ejercicios militares alrededor de la isla en respuesta a la visita de Pelosi hace un mes. La Armada de Estados Unidos dijo, en un comunicado, que sus fuerzas vuelan, navegan y operan en cualquier sitio que permita el derecho internacional, agregando que las maniobras de los dos buques demuestran el compromiso de Estados Unidos con una región indopacífico libre y abierta. Por su parte, el Ejército Popular Chino dijo que sus tropas están al tanto de todos los movimientos de ambos buques y se encuentran preparadas en todo momento para desbaratar cualquier provocación. Y en los deportes, Lampe en la punta. A pesar de caer en su visita a Boca Juniors por dos goles a uno, con escandaloso robo arbitral incluido, el equipo de nuestro compatriota Carlos Lampe se mantiene al frente de la tabla de posiciones en el fútbol profesional argentino. Luca Longoni, que llegó del banco, hizo un doblete en los últimos 13 minutos de juego, con lo que Boca dio vuelta el resultado. A pesar de su segundo traspié, el Atlético Tucumán se mantiene como líder solitario del fútbol profesional argentino con 32 puntos, dos más que su escolta, Ignacia y Esgrima de La Plata. El próximo lunes, los Lampe Boys defenderán la punta recibiendo en su cancha a Banfield. El próximo lunes, los 옆 a las aguas centrales y los Jabez. El contacto de la Guarda de la Cини�a.